Deja de llorar mujer Porque no sonríes un poco y empiezas a ser feliz Ya han pasado muchos años Que yo te estuve esperando para estar cerca de ti Al llegar a la frontera Descubrí que de adeberas a la que amaba eras tú En mi mano tu retrato Me devolví de inmediato Para estar cerca de ti No es que yo te haya perdido Es culpa de tu marido Que nunca te ha hecho feliz Por elegir la buena vida y el dinero Ha despreciado aquel amor que te ofrecí Pensaste que por ser tan solo un cordiocero Que sin dinero no te podría hacer feliz Te equivocaste y a ni modo la regaste Y de consuelo solo te queda llorar Si no responde pues adiós ahí la dejamos Me voy muy lejos para poderte olvidar Cambiaste el amor verdadero Por el maldito dinero Pero una cosa te voy a decir Y esta es la pura verdad chachita Que el dinero, el dinero no hace la felicidad ¿Quién te compró con dinero? Tiene tu cuerpo y tu vida Pero no ha sido un querer No sabe que le has mentido Que todo el tiempo has surgido Siento solo para él Tiene su cara y cariño Una vida muy lujosa Pero te falta el amor Si quieres venir conmigo Habla con él, te lo pido Y cuéntale la verdad Aquí te estaré esperando Deja de vivir llorando Yo soy tu felicidad Por elegir la buena vida Y el dinero Ha despreciado aquel amor que te ofrecí Pensate que por ser tan solo Un cordiocero Que sin dinero no te podría hacer feliz Te equivocaste y a ni modo la regaste Y de consuelo solo te queda llorar Si no responde pues adiós Ahí la dejamos Me voy muy lejos para poderte olvidar Me voy muy lejos para poderte olvidar Y de consuelo solo te he oído Y de consuelo solo te voy a dejar